Madre mía. Otra operación. Y Tevez busca un nuevo central. ¿Qué novedades hay en la recuperación de Rodrigo Márquez para la pretemporada de Independiente? De cara a la próxima temporada, Independiente afronta idas y vueltas en el camino de recuperación de uno de sus jugadores clave. Rodrigo Márquez, que lucha por recuperarse de una rotura de ligamentos en la rodilla, deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica. Antes de seguir, si eres nuevo aquí, suscríbete al canal. Carlos Tevez, capitán del equipo, desea tener a todos sus jugadores a punto para la pretemporada. Por desgracia, Márquez se perdió la mayor parte de 2023 tras romperse los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en marzo, un golpe que le ha mantenido en proceso de recuperación hasta hoy. A pesar de los esfuerzos de Tevez por integrarlo en el equipo durante su estancia en Miami, Márquez sufre molestias persistentes en la rodilla. Los estudios han revelado restos de cartílago que limitan su rendimiento al 100%, por lo que requiere una nueva intervención quirúrgica. Sorprendentemente, la operación no correrá a cargo del ex médico Gustavo Ríos, sino de Javier Suiatlo, reconocido por su trabajo con la selección, junto a Daniel Martins, un profesional ya conocido en el club. A pesar de las preocupaciones, la intervención no se considera de alto riesgo y se espera que el jugador esté listo para viajar con el equipo el 2 de enero. Esta nueva etapa en la recuperación de Márquez trae expectativas y aprensiones para los hinchas de Independiente, que esperan con ansias el regreso del delantero a las canchas. Permanece atento a más novedades sobre esta historia. Y, por supuesto, deja tus deseos de pronta recuperación para Chila en los comentarios de abajo. Tevez busca un nuevo central para Independiente, Adrián Sporle en el punto de mira. Carlos Tevez, con la mirada puesta en el futuro de Independiente, busca un sucesor para Damián Pérez y parece tener un nombre en mente, Adrián Sporle. Con la renovación del contrato de Tevez hasta 2026, el plan es incorporar a Sporle ya en enero para reforzar el puesto de central del equipo. El jugador, que militó en el Arsenal hasta 2023, destacó en el fútbol argentino, donde disputó 38 partidos, marcó un gol y dio una asistencia. Esta actuación llamó la atención de Tevez, quien busca reforzar a Independiente para una temporada prometedora. No olvides dejar un like. Ante la lenta renovación del contrato de Pérez, Tevez ve en Sporle un posible reemplazo capaz de potenciar al equipo. El jugador argentino, tras su paso por el fútbol escocés, ha demostrado regularidad y habilidad, lo que le convierte en una pieza valiosa en el esquema de Independiente. Este movimiento estratégico de Tevez para el futuro del club es una clara demostración de su visión a largo plazo. De confirmarse la llegada de Sporle, Independiente estará dando los primeros pasos para fortalecer su defensa y mantener su competitividad en la cancha. ¿Qué te parecen las elecciones de Tevez? Confiemos en el Apache Vamos rojos